Hey, buenas a todos, chavales, estamos aquí comentando en otro capítulo de Red de Redentión 2 Y bueno, estamos donde lo dejemos, estamos aquí en el campamento Yo creo... eh, what, vale? Hey, Ankel, eh... Vale? Esto es lo de la misión pasada, vale? Lo del granero en llamas y se lió mucho Vale, no sé si afeitarme o no La verdad, porque me tengo que afeitar Vale, me puedo cambiar de ropa Atuendo, vamos a ver si tenemos algo de atuendo La rebelde, ostras Ostras Rastreo Este queda chulo, eh Pues le voy a poner este Que queda más en plan, más, más serio Más... Espérate, ponía algo ahí Estas tiendas se apropiado para temperaturas calurosas Sí, vamos a ir con este Sombreros, abrigos, tirantes, botas Vale Perfecto Vale, no tengo para el frío Bueno, no pasa nada Y me voy a afeitar, eso sí Porque no me gusta tener barba ahí No, no No me gusta Pero he combinado, eso sí Eso siempre Y... Espérate, no me digas que le puedo poner para ti O me quita la perilla O me quita... No, el bigote no Que parece muy Abramelin Se lo va a quitar todo Como siempre Y perfecto Pues ya estaría Ya seríamos un nuevo... Un nuevo Arthur Por así decirlo Un nuevo Arthur Y tendríamos aquí dos misiones Para hacer la D y la L Así que vamos a hacer bueno La L que está aquí La D, Lenny El bueno de Lenny Espero que Lenny no me emborrache otra vez No, no quiero emborracharme otra vez Y ver... Cinco mil Lenny's Por todas partes No... No me gusta eso Está pensativo Lenny Porque está ahí en plan Mirándola a la nada Y pensando en todos Dios, con una pistola No, eh Lenny no, eh A por una banda, eh Ostras, traficantes de armas, eh Ostras Bueno, siempre vienen un poco de dinero Y armas Nos van a venir muy bien las armas Demasiado bien Así que vamos a por ellos Vamos a ello Bueno, esos idiotas Yo tendría cuida con ellos Porque esos idiotas Pueden ir armados Y nos pueden meter La del pulpo Y nos pueden hacer Pum, pam, pim Y bueno Como nos hacen siempre, vale Pero siempre conseguimos salir Sin ningún Rasguño Se podría decir Hay algunas veces que no Que salimos con una bala En la espalda O en el culo Sí Pero no pasa nada Ahora somos un nuevo Arthur Lo digo por el tema de la indumentaria Que queda muy bien Me recuerda al del 1 No sé por qué Y se está haciendo What ¿Se está haciendo de noche? ¿O? Ostras Sí Está anocheciendo Soy yo Que por esta zona No hay mucha luz La verdad No Pues no sé qué decir O sea También el tema de los árboles Influye mucho Sí Está anocheciendo Porque el sol Ah, el sol Eso es la luna Anda que yo también El sol Y eso es la luna Madre mía Amante de lo negro Hostias Uy, estos dos tipos Me da miedo Hay un pavo Un pavo Vale, no tiene que estar lejos La finca O el campamento Porque gente como esta Se esconde en campamentos No hay mucha gente 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 Si Como tú dices Estas locos Están en armas Están en armas Vamos a Estrategizar un poco Antes de Estar Hay una ardilla Vale, si me escuchas Que esto oye un poco la voz Un poquito la voz Que no es mi voz Vale, o sea No sé cómo explicarlo De voz Es que no No sé cómo explicarlo La verdad Si me noto es diferente La voz Vale, es porque estoy Sí, otra vez Estoy resfriado Llevo resfriado Desde el 31 de Iba a decir de enero Madre mía Desde el 31 de diciembre Que llevo resfriado Vamos a atar al caballo Aquí al árbol Que nunca viene mal Yo voy a sacar las armas Por si acaso Que no me fío Sí, el franco ¿Por qué no? Puede venir bien Y vamos a ello Parecemos Agente de la ley Ah, que tengo que mandar el caballo Vale, vale Espere, voy No, tío ¿Qué he hecho? Dios mío No me tendría que haber Bajado el caballo Has perdido el caballo Normal Si es que me he bajado El caballo No me tendría que haber Bajado el caballo Ahora Ahora ¿En serio? ¿En serio? Dios mío Que no se ha disparado Vale Lo tenemos que hacer en sigilo Sin que nos vea Sin nada Yo voy a seguir a Lenny Vale, me voy a quedar aquí Y vamos a esperar ¿Vale? ¿Dónde está el camino? Tú estás conmigo ahora. Justo detrás de ti. Vamos a mantener nuestra distancia. Solo dos caballeros, en la calle. Hey, parece que se ve un dinamite en la parte ahí. Parece que estamos en algo. Sí. Easy, easy. Pensé que estuvimos volando. Creo que veo algo. ¿Vale? Así vamos bien. Voy a desajar por aquí los caballos. Lo voy a traer al árbol para que descanse el caballo. Qué pobrecillo. Ahí está. Sí, sí, voy, voy. Pero lo primero es el caballo, ¿no? Eh, yo me acuerdo de, no sé si era esta casa o era la otra. Usa la mira de precisión. Ah, vale, la mira esta de aquí. Sí, efectivamente. Eso es dinamita. Está. Está. Si le pego un tiro a la dinamita, pues es que se va a ligar. O sea, podrás ir ahí, actuar nosBA. Asi y amable. Hombre, eso de ser amable... ...con esta gente no va alongar, ¿eh? Ya que llevan dinamitas. Y armas. enviar a lenny o disparar bueno 3 2 1 ojo se viene se viene se viene 3 2 1 uno menos a ver yo hay que decir que soy mal con el franco otro menos dios a ese lo hemos dado bien deja mi compañero dios dios 3 2 1 1 menos no a ver si no lo voy a dar vamos a ese oiga señor no me debería disparar a mí bueno parece que me han visto ya vale no vas a durar mucho amigo dios el brazo el brazo lo no 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 que oye que lo hemos dejado sin brazo por aquí no hay nadie no vale se lo quedan 2 así que vamos a ir a por ellos eso sí siempre cubiertos señores cu cu perfecto no sé si le estamos dando la verdad si si le estamos dando ya veis otro menos otro menos vale menos mal vamos a ver que tiene la registra zona en busca de armas en carros seguramente que estén bueno pues aquí ostras que he encontrado pues de todo ya ves pues bueno así de fácil se roba un cargamento de armas eso es el tren que estoy escuchando es el tren es el tren vamos a tranquilizarlo vamos a tranquilizarlo bingo y el cine es como se bate a tres personas en un segundo ostias vale supongo que detrás tenemos a nuestro caballo si bueno a los dos bueno pues nada que diría yo que queda un largo camino hacia hacia el campamento en el el lo ya 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 Perfecto Pues bueno, se podría decir que tenemos Nuestro primer cargamento de armas Nuestro primer cargamento de armas Que hemos robado, o sea Yo pensaba que iba a haber más vigilancia De verdad, eh, bueno, no, pensaba que iba a haber Menos, la verdad, pero es que han aparecido ahí Mucha gente y han empezado Los disparos, con explosiones Y ya salió, ya cuando ha pasado El tema de las explosiones Pues salía un poco Y con armas Eso es lo importante Fusil de cerrojo Bueno, pues tenemos una nueva arma Fusil de cerrojo Vamos a hacer el mantenimiento El arma está limpia Vale, perfecto Perfecto Pues vamos a hacer Tenemos 200 dólares, eh Vamos a llevarlos aquí a A donar un poco de De dinero Bueno, no Eso ya lo haré después Ya lo haré después Vale Lo voy a marcar en el mapa La misión de Dutch Que está aquí En esta ciudad tan bonita Donde no se puede No se puede liar Porque Dutch Nos la ha prohibido Así que vamos a ello A ver a Dutch A ver al jefe de la banda Al importante A por el que quieren dar caza Vale, hay que tener cuidado Por aquí Porque hay algunas fincas O sea, algunas casas Con terrenos Y todo esto Y si nos metemos ahí Pues como que Como que no Como que No se lo piensan dos veces Nos meten un tiro Y fuera O sea, nos quitan del medio Vale, parece ser Que tenemos el tema del honor Bastante bien, eh Dutch ha prohibido Alabándose el arma Solo que hacer problemas And robots Vale Perfecto Aquí está Aquí está Caballera de Dutch Y estaría aquí Antes de nada Vale, voy a quitar esto Del mapa Para que no moleste Ahí Perfecto Y vamos a entrar ¿Tiene secuestrada el sheriff? O, 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 o no O está borracho Está borracho Está contentillo Está feliz Está feliz Y Dios Decidimos que nos movimos En este mundo Deputados Finalmente Lleguen Entre estos Drogados Hillbillys Y Slaver Good honest Thieves Como nosotros Nos deberíamos ser Moralizadores En un lugar Como este Oh Sheriff Ray Estás volviendo Ahora Escucha Señor Hay brillos En esos bosques Y es el costo En este municipio Es un buen nombre Y el estado Un montón de ingresos Si los chicos No se preocupen Lo escribiendo Tal vez Nos vamos a hacer Permanente Tengo que Me llevar No es un problema Señor No es un problema No es un problema No es un problema Estás en las manos Ahora Y la gente Lleguen el tiempo En el movimiento De este movimiento Lleguer Nunca Sua La sensación Vale Anda Pero si usted es El del otra vez Bueno Eso de seguir órdenes No se me da muy bien La verdad Yo Voy por mi camino Hago Las cosas a mi manera Pues no La verdad es que no No me habla de ellos Ah son traficantes De licor Madre miente Traficantes de armas Y de licor Bueno No se me da muy bien fall from grace if they had any grace to start with not to mention the fact that katherine braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain but i heard something about it being golden these families are fighting over well that's the rumor but the greys and the braithwaites think the other stole the fortune from them but it happened and so long ago i don't know for sure if it's true must be tough being rich so i imagine vale no no se podría hablar con él ostras hay dos muertos no puedes llevar más unidad de este vale vale sí aquí tenemos otro muerto ah los saquedores lo que nos intentaron hacer el lío mientras íbamos a hacer la compra y mientras robamos a la diligencia vale no no nada no no ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los Ultras! ¡Vámonos! parece que se va a liar, eh, cuando llegamos al destino, no sé yo, me lo estoy oliendo, vale de que se va a liar y encima esta niebla no me trae muy buena espina la verdad ven aquí, caballito, ven yo como no me fío vamos a probar el fusil de cerrojo vale, parece que hay un carro ok derecha ah, necesitamos vivos, vale vale el otro se va en el caballo, así que vamos a por este vamos, vamos, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, perfecto ven aquí, Dios vale, ojo que viene vale, perfecto vale, Bill se ha encargado del otro así que vámonos sí, tenemos a los cuatro coloca dinamita en la destilería vamos allá para seleccionar la, abre, vale, abrimos el de este oh, ya está R2 para colocarla sin prenderla vale, parece que la hemos liado uh, va muy bien el nuevo fusil, eh si, ya ves que se va bien vale, vale, perfecto vale, perfecto vamos, otro menos perfecto perfecto ay, me la ha quitado y me la ha quitado casi, compañero casi, compañero vale vale vamos a ver, aquí, perfecto vale, bien y este, como es el último creo que es el último, efectivamente ¡ven aquí! aquí queda más ven aquí, a ti te voy a matar a puñetazos venga perfecto vamos a saquearlo voy a saquear unos cuantos culpos a ver que tienen vale lo bueno es que nos dan munición vámonos a ver dónde se ha metido Dutch creo que está ahí en el carro sí, creo que está ahí sí bueno, perdón bueno, perdón me, pero yo y mis hombres debemos regresar a nuestras vidas ah, parece que nos acabamos de destruir el último de la luna claro, ¿verdad? te gustaría más, estudios? bueno, yo normalmente lo tomo por la consumición personal es parte de la parte de la luna pero, me gustaría volver a casa ¿por qué no solo tomo un jugo y dejaré a los chicos de la luna y dejar a los chicos de la luna para demostrar que no hay no hay problemas difíciles en la parte de la luna todos somos americanos por supuesto Mi novio, Webster Él decía que algunos de nosotros no son tan Américos como otros Si sabes lo que quiero decir Sólo más que yo no fui ¡Vale! 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 ¡No lejos! ¡Chantado! ¡Lensillo! ¡Billy! ¡Sono! ¡Billy! ¡Vale! 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 Pero incluso nosotros somos geniosos. Ha, 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 ha! Phil! Get this stuff out of here! Come on, you ride with me. Ok. He mo' dices lo mismo. Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always. From what day was yelling, I think they were the buyers. El viejo Archibald no le preguntó demasiadas preguntas, así que no deberíamos. No estoy planeando. Pero no estaba valiendo el esfuerzo. Deputados y escondiendo en plena vista. Estos los hombres, estas dos familias. Quiero decir, creo que realmente podemos tocar esto de todos lados. Tiene José escrito en todo esto. Esto está empezando a sonar como los jóvenes de nuevo. ¿Seguro de ha hecho una carrera? ¿Seguro de ha hecho una carrera? Sabes que nunca me saldrás en la carrera. De todas formas, nos vemos luego. ¡Suscríbete al problema! Vale, perfecto. Pues vamos hacia el campamento. No sé por qué le daba que no directamente. O sea, a mí me hubiera encantado hacer la carrera con él. Pero... Le daba que no. ¿Por qué? No lo sé. No me preguntéis por qué le daba que no, pero... No, Dios. Vale, vaya hostia se acaba de medir el caballo. La verdad. Vale, voy a marcar un de esto para... Sí, para el tema del... Del campamento, porque si no... Vale, por aquí. Aunque ahora que me di cuenta el gorro, lo hemos perdido. Ya no tenemos gorro. Ya no tenemos gorro. ¿Seguro? Va... ¿Por qué no? Vamos a hacer una pequeña carrera. Al final no lo hemos hecho con Dutch. La carrera, pero... ¿Con un desconocido? Más bien una desconocida. Perfecto. Ahí los pavos. Los pavos por aquí. Que se escuchan. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues... Cuando actúas como viviente de serie no puedo usar armas ni causar problemas en Rhodes. ¿Vale? Restablece la barra de este y tiene efecto fuerte hace un tiempo breve. ¡Vamos caballo! Perfecto. Perfecto. Vale, pues... Le hemos ganado. Vale. Pues bueno, vamos a ir hacia el campamento. Y yo creo que cuando llegue al campamento lo voy a dejar ahí. Vale, está pasando el tren. Vale, está pasando el tren. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ahora ya podemos correr. Porque dentro del pueblo lo que he notado es que no se puede ir. No puedes ir tan rápido con el caballo. Tienes que ir lento. Ya que estás en zona de poblado. Lo malo es que tenemos el campamento un poquillo lejos del... del de este. De la ciudad. No importa. Pero bueno, eso no importa. Contra más lejos mejor. Así no nos descubren. Como unos pasiones del anterior campamento que... Se ve que nos descubrieron cazarrecompensas. Y tuvimos que ir de ahí. Vale, pues ya tenemos aquí el campamento. Pues bueno, chavales. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo de Red Dead Redemption 2. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.